En el Hospital Regional de San Gil, aperturaron la disposición de un buzón de sugerencias, quejas y reclamos. Así lo socializaron las voceras de los usuarios. La trabajadora social del Hospital Regional esto dice. Somos nosotros los voceros de ustedes los usuarios que vienen aquí al Hospital Regional a recibir cualquier servicio que preste nuestro hospital. Nosotros los días miércoles venimos al Hospital Regional y a todas las sedes que tenemos, pues por plan de contingencia, aperturamos el buzón. Y allá encontramos las peticiones, reclamos, sugerencias, felicitaciones y demás que los usuarios escriben respecto de cómo les ha parecido el servicio. Y el hospital tiene la obligación de responder esa inquietud, esa situación que cada usuario presenta dentro de los formatos de peticiones que hay y que nosotros aperturamos el día de hoy. Depende de lo que ellos escriban y encontremos en los buzones, con eso se presentan las directivas de la institución para que se generen los planes de mejoramiento. Y la asociación de usuarios, esa es nuestra tarea, invitar al usuario, explicarle cuál es lo valioso de este proceso para que ellos colaboren y hagan sus peticiones, quejas y reclamos. Se presenta alguna inquietud o queja o reclamo sobre alguna situación que se presenta acá por algún evento específico. Se habla con la persona competente con la que se tuvo la situación o el evento y se revisan el caso, qué fue lo que pasó junto con la asociación de usuarios. También se revisa el caso para mirar a ver en dónde se presentó la falla. Debemos estar prestos, que no es sólo la institución la que actúa o omite los procesos. Muchas veces también nosotros como usuarios no llegamos de la mejor manera a solicitar la prestación de un servicio. La institución siempre ha estado atenta a dar solución a la problemática y pues nosotros como Alianza somos ese puente para poder de pronto agilizar o de pronto darle al usuario, que pues esa es la labor de nosotros, esa tranquilidad y ese apoyo que requieren. La líder del sistema de información y atención al usuario, SIAO, también explicó su rol en el proceso de peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones. Pues el objetivo es ser la voz de todos los usuarios donde se manifiestan porque obviamente los sistemas siempre van a tener inconformidad, ¿no? Por una razón o por otra. Entonces el objetivo es dar a conocer esas inconformidades a cada uno de los líderes de los procesos para así generar procesos de mejora, planes de mejoramiento y así brindar cada vez una atención de calidad y obviamente la razón de ser que es la atención de nuestros usuarios. Lo importante es que se formule la queja y se formule el plan de mejorar la solución del problema y su respectivo seguimiento a ver si hubo una mejora en la prestación del servicio, dijo la profesional.